secreto que se le ha ocultado a la humanidad sobre la llegada de Nibiru, 12 de junio de 2016. Fue publicada una sorprendente noticia. Un ex oficial de inteligencia de Rusia hizo la denuncia sobre Nibiru, anunciando sorprendentemente que Nibiru es una amenaza real, y que los líderes estadounidenses han frustrado en varias ocasiones el deseo de Rusia para advertir al mundo acerca de las consecuencias potencialmente catastróficas previstas a desarrollarse en algún momento a principios del siglo XXI. Estrelnikov Isaac Stepanovich, un ex agente de la KGB que también trabajó para el GRU, principal agencia de inteligencia de Rusia, dijo a un reportero de Pravda que las autoridades rusas han estado siguiendo al planeta Nibiru, al menos desde hace 30 años. De acuerdo con Stepanovich, los líderes rusos Mikhail Gorbachev, Boris Yelchin y Vladimir Putin querían desesperadamente revelar la existencia de Nibiru, para advertir a la patria y el mundo que la civilización tal como la conocemos no tardaría en dejar de existir. Sin embargo, la Casa Blanca utilizó la guerra nuclear como una amenaza para garantizar el cumplimiento de Rusia para mantenerse callada. En 1984, después de que las agencias espaciales rusas y estadounidenses obtuvieron imágenes infrarrojas de Nibiru, Gorbachev quería alertar al mundo. Él quería que la gente estuviera al tanto y se unirán para enfrentar el desastre en la Tierra. Pero Ronald Reagan insistió en que la noticia se mantuviera en silencio, y oculta a la humanidad. Él temía el colapso de la economía mundial en todo el mundo si se conociera la verdad sobre Nibiru. Por lo que amenazó con atacar a Moscú con un arma nuclear si Gorbachev hablaba sobre Nibiru. Rusia no quiso entrar en la guerra nuclear, por lo que siguió las reglas del juego, dijo Stepanovich ex agente de la KGB. Stepanovich confesó que en 1992 Boris Yeltsin casi había convencido a Bill Clinton a hacer público al mundo la realidad en Nibiru, se planeó una conferencia de prensa conjunta que tendría lugar en Bruselas ese mismo año. Pero en el último momento, dijo Stepanovich, esa mujer zorra, Hillary Clinton, le torció el brazo a Bill Clinton y lo hizo cambiar de opinión y lo convenció de atacar nuclearmente a Rusia si Yeltsin seguía adelante con la divulgación. Por lo tanto, Clinton no cumplió con el acuerdo. Otros países, como Japón, India, China, Israel, cayeron en línea hacia Estados Unidos. Stepanovich dijo que Rusia, entonces la Unión Soviética utilizó su propio telescopio y en el año de 1983 logró captar una imagen de Nibiru, casi al mismo tiempo Estados Unidos también logró captar una imagen de Nibiru. A pesar de las tensiones iniciales, los directores de las respectivas agencias espaciales compararon notas y llegaron a la conclusión de que efectivamente habían fotografiado el sistema de Nibiru, un sistema solar de 37 millones de millas de diámetro que consisten en una estrella enana marrón y siete planetas que lo orbitan. Stepanovich ex agente de la KGB. Dice que lo ha hecho público porque su moral ha sido torcida demasiado tiempo, y quiere pasar sus últimos días, alertando al público del mundo para que se prepare lo mejor que pueda junto a su familia. Días después. Noticia publicada el 22 de julio de 2016. El presidente ruso Vladimir Putin emitió un ultimátum a Barack Obama. En una conversación telefónica privada, el presidente ruso reprendió a su homólogo estadounidense para que hable al mundo sobre el encubrimiento de Nibiru, y exigió al presidente de Estados Unidos sincerarse y advertir al mundo acerca de la inminente llegada de Nibiru y hacer públicos los detalles de las consecuencias desastrosas que este sistema causarán sobre el planeta Tierra. Hace dos semanas, se informó que el exoficial de la KGB Estrelnikov y Saak Stepanovich reveló que los líderes estadounidenses utilizan la amenaza de una guerra nuclear para silenciar a los líderes rusos de alertar al mundo sobre la amenaza de Nibiru. El anuncio de Putin no solo corrobora la información sino también confirma que el Kremlin se retira definitivamente de los 30 años de encubrimiento, y está dispuesto a desmantelar la conspiración a pesar de la amenaza de Washington de utilizar una bomba nuclear sobre Moscú. Según nuestra fuente confidencial, que obtuvo la información filtrada por un agente de la inteligencia británica, la conversación entre Putin y Obama duró solo 7 minutos y esta llamada dejó al presidente Obama agitado, molesto y irritado, por las demandas de Putin. Durante décadas, los líderes rusos han buscado asiosamente para dar la alarma acerca de la estrella enana marrón y sus planetas que la orbitan, pero la Casa Blanca, vigilante y maliciosa ha amenazado en repetidas ocasiones con una represalia nuclear si los líderes o científicos rusos hicieron pública información creíble sobre la amenaza de Nibiru a nuestro mundo. Ahora, al parecer, Putin ha recibido información que le permite derogar la intimidación occidental. Nuestra fuente informa de que Moscú-Putin descubrió que América había sido un fraude sobre su voluntad de iniciar una guerra atómica sobre Moscú. El engaño funcionó bien contra Gorbachev, Yeltsin y Macbeth. Sin embargo, el acantilado se derrumbó cuando los especialistas de seguridad del Kremlin lograron interceptar y descifrar un correo electrónico de un servidor privado y confidencial del presidente Obama dirigiéndose a Hillary Clinton. El correo electrónico decía. Los hemos engañado tan lejos, escribió Obama. En realidad creen que vamos a correr el riesgo de la destrucción de nuestros países. Deberían jugar al póker profesionalmente. Al descubrir el contenido del email, un enfurecido Vladimir Putin llamó inmediatamente a la Casa Blanca y exigió hablar con Obama, quien en ese momento estaba en un partido de golf con David Cameron. Con las tensiones altas, el servicio secreto de los Estados Unidos y el asesor de seguridad nacional, Susan Rice, alertaron a Obama de la situación, fue entonces cuando un marine llevó al presidente Obama en un helicóptero a la Casa Blanca. Nuestra fuente confirma que Obama estaba visiblemente afectado durante la conversación. Un extracto verificado de la conversación privada cita declaraciones más impactantes de Putin. Vamos a hablar sobre Nibiru ya no creemos en las falsas amenazas estadounidenses. Usted ha impedido la verdad durante demasiado tiempo. Usted y sus predecesores son adversarios de la verdad y de la vida que pueden salvar en el planeta. Debido a que su voz tiene un alcance más y tiene mayor impacto, tiene una oportunidad de decirle al mundo acerca de Nibiru. Si no lo hace, lo haré yo. Los delatores de Occidente como Paul Cox, Eugenia Ricks, y el Dr. Ronald Shinshuk han salido recientemente de las sombras, rompiendo el silencio bajo el propio riesgo a su propia seguridad. El físico ruso y astrónomo Yomind Amir Zakharovitch apareció recientemente en la televisión alemana para hablar sobre Nibiru. Su investigación apoya los argumentos de sus homólogos occidentales. El acuerdo entre Donald Trump y Vladimir Putin. Un enfurecido, Vladimir Putin, sorprendió al mundo al darle a Barack Obama un ultimátum. Diga al mundo sobre Nibiru, o lo haré yo. En el último mes, hemos impreso una serie de artículos que detallan la peligrosa partida de ajedrez celeste que es jugado por el mundo. Más recientemente, el 13 de julio, la Casa Blanca, presa del pánico, desesperado por detener la divulgación que había programado Putin para ser televisada en RT Noticias, el gobierno de Estados Unidos mandó un emisario a Moscú, envió a Victoria Nuland de la recién creada agencia fuerza de tarea de Nibiru, para sostener una reunión de once horas con Vladimir Putin. El contexto exacto de esa reunión se mantiene en secreto, pero no se llegó a un acuerdo. Putin aceptó una moratoria de diez días sobre la divulgación de Nibiru. Ese plazo se venció al pasar los diez días. El 23 de julio. Según fuentes de Moscú y Washington, los últimos días han visto una cantidad sin precedentes de charla entre las dos superpotencias. Jeff Collins, un conocedor de Washington con estrechos vínculos con la administración de Obama, proporcionó detalles específicos que demuestren de la Casa Blanca quiere resolver y restringir la divulgación oficial de Nibiru, de una vez por todas. Es puramente increíble, dijo Collins, que la administración de Obama está dispuestos a regalar la granja, en un acuerdo con Putin. Obama, literalmente, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa y todo para mantener a Putin fuera del aire. Sin embargo, Putin no estaba interesado en nada de lo que Obama le ofrecía. Un acuerdo de sombras estaba casi consumado entre las grandes potencias que compiten. Si toda la información es exacta, Obama casi sacrificó a sus monedas de cambio políticos a cambio del silencio eterno de Putin. Nuestra fuente confirmó, que Obama ofreció a disolver Isil, un grupo militante sirio secretamente financiado y armado por los Estados Unidos. Putin no aceptó esa propuesta. Por otra parte, Obama ofreció a desmantelar todas las barreras de defensa contra misiles balísticos en Europa del Este. La existencia de estos misiles interceptores ha sido un punto fuerte de la discordia entre Rusia y los Estados Unidos. Además, y tal vez lo más impactante es que Obama expresó su disposición a ceder de Alaska a Rusia. Sin embargo, Putin, al parecer, no estaba interesado en nada. El exoperador de la KGB esternikov Fisak Stepanovich dijo que el pensamiento de Putin. Putin está cansado de capitular a las demandas occidentales, dijo Stepanovich. A pesar de que Estados Unidos oferta muchas cosas a Putin, Putin es muy escéptico de los trucos estadounidenses. Él está cansado de que se engañe y ser acosado por Estados Unidos y sus aliados para detener la divulgación de Nibiru. Putin quiere salvar vidas. De acuerdo con Stepanovich, Putin estaba a punto de dar su divulgación por medio de la cadena de noticias RT. El escenario estaba listo. En Washington, la Casa Blanca se encontraba en un estado de pánico, los asesores de Obama se movían como una estampida alrededor de la oficina oval, buscando desesperadamente un medio para impedir la divulgación inminente de Putin sobre Nibiru. Entonces, cuando toda esperanza parecía perdida, un anónimo funcionario de la Casa Blanca ofreció una solución inquietante que, según nuestra fuente, sacudió hasta el núcleo de la Casa Blanca. Después de un debate febril, el presidente Obama buscó la ayuda de un aliado poco probable. El candidato presidencial Donald Trump. A pesar de su falta de razonabilidad, Trump parecía la elección lógica para hacer una apelación de último minuto para el presidente ruso. ¿Qué trato se hizo entre el gobierno de Obama y Trump está abierto a la especulación? Algunas fuentes sugieren que Obama le propuso un trato a Trump de hablar con Putin para que éste no hablara sobre Nibiru al mundo, y le garantizaba echar por tierra las ambiciones políticas de Hillary Clinton. En cualquier caso, se llegó a un acuerdo. La nueva información, proporcionada por fuentes confiables, establece que después de su discurso en la Convención Nacional Republicana de la noche anterior Trump fue trasladado de Rio a Rusia a bordo de un avión supersónico de la Fuerza Aérea, probablemente un modificado señor, 71 Blackbird u otra nave de aire de alta velocidad, debido a la urgencia de la situación. Él se apartó de Wirig Patterson Air Force Base, en Dayton, Oyo. Él voló a Moscú para una reunión de emergencia con Vladimir Putin. Si bien muchos detalles de la reunión histórica son clasificados, nuestra fuente de Moscú supo que Putin y Trump llegaron a un acuerdo en el Kremlin. A cambio del silencio de Putin, Trump prometió hacer una divulgación completa al mundo para alertar sobre la inminente llegada de Nibiru, todo esto lo haría en su primer acto presidencial. Putin acordó que la voz de Trump tiene más peso y llega a un público más amplio que el suyo, y por lo tanto aceptó la promesa de Trump. Un fuerte apretón de manos selló el acuerdo. ¿Qué pasará en seis meses, cuando Trump llegue a la Casa Blanca? Solo el tiempo dirá. Astrónomo ruso teme por su vida. A partir de la inexplicable muerte de Roberta Rington en 1991, los expertos científicos occidentales que han querido dar información privilegiada sobre Nibiru han muerto misteriosamente o tenían sus historias académicas y laborales borradas de la vista pública. La mayoría ha muerto en circunstancias verdaderamente extrañas. Adam Sandage muy pronto desarrolló una enfermedad tropical rara a pesar de nunca haber visitado las zonas tropicales. Por coincidencia, tal vez, el astrónomo Brian Marsden-Geoffrey cayó muerto de la misma enfermedad. Y lo extraño es que esto pasó dos noches antes de que estaba programado para asistir a un simposio de la astronomía en Brisbane. Otros, como los médicos Eugenio Ritz y Ronald Shinschuk, ambos de los cuales trabajaban en la NASA, les fue borrada su historia de vida, denigrándolos en la oscuridad científica. Hasta hace poco, poca información se sabe acerca de las consecuencias que acontecieron los científicos rusos que filtraron información sobre la estrella oscura y sus siete planetas que la orbitan. Gracias a los esfuerzos de Glyomindamir Zakharovic, un astrónomo ruso y graduado de la prestigiosa Universidad Estatal de Moscú de Rusia, Lomonov, arroja luz sobre los secretos mejor guardados bajo llave una vez detrás de la cortina de hierro. Zakharovic dijo que los líderes rusos reciben información sobre la crisis de Nibiru poco después de asumir el cargo. El Kremlin y los líderes de Rusia y los expertos científicos acordaron, por unanimidad, a publicar toda la información pertinente sobre Nibiru. Los astrónomos profesionales y aficionados se desanimó a investigar a Nibiru y presentar sus conclusiones al Kremlin para la evaluación científica. Cuando suficiente información había sido validada, y el programa espacial soviético sobre Nibiru había concluido, mencionaron que Nibiru llegaría a principios del siglo XXI. Al saber eso Gorbachev anunció su intención de salir a hablar al mundo, con el objetivo de salvar todas las vidas posibles. Los Estados Unidos, por el contrario, perdieron el conocimiento. Ronald Reagan era tan paranoico que firmó una orden ejecutiva secreta que prohíbe a cualquier funcionario del gobierno o de la fuente científica creíble, de mencionar siquiera la palabra Nibiru. Al descubrir los planes de Gorbachev, a Reagan le dio un ataque y, habiendo desplegado la LGM-118 IGN-PAC Keper, amenazó con atacar a Moscú con una bomba nuclear si Gorbachev hablaba sobre Nibiru. Esta información ha sido confirmada por un archivo en el depósito notarial dado por Strelnikov y Saak Stepanovich, un ex agente de la KGB. Ahora, Zakharovic dice que teme por su vida. La semana pasada, apareció como invitado en el programa de televisión alemán Raunundra Luber. Él comenzó a exponer sus teorías sobre Nibiru, aunque se refirió a él por su nombre menos siniestro, el Planeta X, pero de pronto los productores ordenaron que se apagaran las cámaras. Y se le pidió a Zakharovic que abandonara el estudio. Volvió a Moscú a la mañana siguiente. A pesar de que el episodio no se transmitió y que apenas había pronunciado la palabra Nibiru, Zakharovic está convencido de que está siendo monitoreado por las fuerzas extranjeras dentro de las fronteras de Rusia. Zakharovic dijo a un reportero de la agencia de noticias Pravda. He recibido correos electrónicos amenazantes, estos todavía se encuentran en mi cuenta de correo electrónico privado en mi ordenador personal. Puedo muy bien estar bajo vigilancia constante. Estoy programado para aparecer en una conferencia de astronomía en París próximamente. Zakharovic afirma que el presidente ruso, Vladimir Putin personalmente le llamó por teléfono, pidiéndole que inhibiera de la conferencia y que no viajara fuera de Rusia. El presidente Putin me pidió no asistir a París. Dijo que mi trabajo sigue siendo necesario y que Rusia no puede permitirse el lujo de perderme. Dijo que no podía garantizar mi seguridad si viajaba más allá de Rusia en este momento. Zakharovic dijo a Pravda que hasta el momento permanece indeciso, pero está sopesando cuidadosamente los consejos de Putin. Más denunciantes hablan sobre Nibiru. Nibiru se acerca, y el número de denunciantes dispuestos a romper el silencio parece a ver que salga a la verdad al mundo cada día crece. El Dr. Ethan Troubridge climatólogo estadounidense de la Geological Survey, USGS, se une a la lista creciente de hombres y mujeres valientes que han roto los votos de silencio y los acuerdos de no divulgación para hablar en contra del más diabólico encubrimiento en la historia humana. El Dr. Troubridge obtuvo su título en la Universidad Estatal de Iowa. Sus credenciales incluyen 14 años de empleo en el USGS, agencia científica del gobierno que estudia el paisaje de la Tierra, sus recursos naturales y, sobre todo, los peligros naturales que la amenazan. El USGS está dirigido por el Departamento del Interior. Es la única rama científica de ese departamento. Sus funciones incluyen la catalogación y análisis de los cambios de la Tierra asociados con el cambio climático gradual y drástica. Durante su paso por esta agencia el Dr. Troubridge ha supervisado el programa de geomagnetismo y ciencias básicas. También aprendió acerca de un peligro celeste a menudo llamado Nibiru, un término vinculado a un sistema solar que consiste en una estrella enana marrón y siete planetas que la orbitan. El sistema de Nibiru, el Dr. Troubridge reveló, orbita el Sol una vez cada 3.600 años. Su alargada, órbita elíptica, con respecto a nuestro hemisferio sur, hace que la detección, seguimiento y calcular matemáticamente la llegada específica pero la fecha es casi imposible de predecir. Según el Dr. Troubridge, el USGS y la NASA han sido conscientes de Nibiru durante al menos 30 años, y en conjunto, junto con otras agencias gubernamentales, han conspirado para ocultar la existencia de Nibiru a la humanidad. No voy a repetir el mismo pesimismo hablado por otros denunciantes, dijo el Dr. Troubridge. El USGS aprendió sobre Nibiru después de la NASA. Cuando presentamos tantos informes que detallan el cambio climático anormal, ¿qué, nos llenó en lo que realmente está pasando? Solo un puñado de 9.000 empleados de la USGS sabían sobre Nibiru. Esta información es muy compartimentada. Creo que quizás 40 o 50 tienen alguna idea de lo que está pasando. El resto se mantiene en la oscuridad, alimentados de mentiras. Nosotros, los que sabemos, estamos obligados a guardar secreto. La Tierra está en peligro en este momento. Nibiru es real, dijo el Dr. Troubridge. El Dr. Troubridge arremetió contra el USGS por perpetuar el encubrimiento, pero no exime a sí mismo de la responsabilidad. El USGS, dijo, inventó elaboradas mentiras para ocultar la verdadera naturaleza de los cambios climáticos radicales vinculados al enfoque de Nibiru. Por ejemplo, asistió a las reuniones, durante las cuales altos cargos de personal de la Casa Blanca y los científicos de la NASA colaboraron con el USGS en la ingeniería de otro de los impresionantes encubrimientos de la humanidad. La culpa del cambio climático inexplicable dentro de la excesiva dependencia del hombre de los combustibles fósiles y otras causas imaginarias, como la liberación de clorofluorocarbonos en la atmósfera. El Dr. Troubridge dice que el aumento del nivel del mar, cambios de temperatura profundos, y el derretimiento de los cielos polares son la clara evidencia de la influencia de Nibiru en nuestro planeta. Y no el cambio climático que nos quieren hacer creer a la población del mundo. Él hace un punto válido. El 2016 el ácido testigo de un alarmante aumento de los fenómenos meteorológicos inexplicables. Normalmente los climas áridos están recibiendo lluvias torrenciales. En abril, un diluvio partes de Houston transforma en un lago. 13 pulgadas de lluvia cayeron en 6 horas. Hace dos días, un enjambre de 13 terremotos acudieron California, y mientras que la actividad sísmica en California es bastante normal, los terremotos terracimo no lo son. En el Pacífico, tifones están creciendo con fuerza. El tifón nepartar que asoló Taiwán es uno de los más grandes que han existido. El Dr. Troubridge cree en Nibiru irrevocablemente cambiará el planeta Tierra. Cuando se le preguntó sobre el impacto final de Nibiru en nuestro medio ambiente, el Dr. Troubridge respondió. Nibiru hará estragos en la Tierra. 2 Boris Yeltsin casi había convencido a Bill Clinton a hacer público al mundo la realidad de Nibiru, se planeó una conferencia de prensa conjunta que tendría lugar en Bruselas ese mismo año. Pero en el último momento, dijo Stepanovich, esa mujer zorra, Hillary Clinton, le torció el brazo a Bill Clinton y lo hizo cambiar de opinión y lo convenció de atacar nuclearmente a Rusia si Yeltsin seguía adelante con la divulgación. Por lo tanto, Clinton no cumplió con el acuerdo. Otros países, como Japón, India, China, Israel, cayeron en línea hacia Estados Unidos. Stepanovich dijo que Rusia, entonces la UNI, dijo a un reportero de Pravda que las autoridades rusas han estado siguiendo al planeta Nibiru, al menos desde hace 30 años. De acuerdo con Stepanovich, los líderes rusos Mikhail Gorbachev, Boris Yeltsin y Vladimir Putin querían desesperadamente revelar la existencia de Nibiru, para advertir a la patria y el mundo que la civilización tal como la conocemos no tardaría en dejar de existir. Sin embargo, la Casa Blanca utilizó la guerra nuclear como una amenaza para garantizar el cumplimiento de Rusia para mantenerse callada. En 1984, después de que las agencias espaciales rusas y estadounidenses obtuvieron imagen secreto que se le ha ocultado a la humanidad sobre la llegada de Nibiru, 12 de junio de 2016. Fue publicada una sorprendente noticia. Un ex oficial de inteligencia de Rusia hizo la denuncia sobre Nibiru, anunciando sorprendentemente que Nibiru es una amenaza real, y que los líderes estadounidenses han frustrado en varias ocasiones el deseo de Rusia para advertir al mundo acerca de las consecuencias potencialmente catastróficas previstas a desarrollarse en algún momento a principios del siglo XXI. Estrelnikov y Saak Stepanovich, un ex agente de la KGB que también trabajó para el GRU, principal agencia de inteligencia de Rusia en soviética utilizó su propio telescopio y en el año de 1983 logró captar una imagen de Nibiru, casi al mismo tiempo Estados Unidos también logró captar una imagen de Nibiru. A pesar de las tensiones iniciales, los directores de las respectivas agencias espaciales compararon notas y llegaron a la conclusión de que efectivamente habían fotografiado el sistema de Nibiru, un sistema solar de 37 millones de millas de diámetro que consisten en una estrella enana marrón y siete planetas que lo orbitan. Stepanovich ex agente de la KGB. Dice que lo ha hecho público porque su moral ha sido torcida de menes infrarrojas de Nibiru, Gorbachev quería alertar al mundo. Él quería que la gente estuviera al tanto y se unirán para enfrentar el desastre en la tierra. Pero Ronald Reagan insistió en que la noticia se mantuviera en silencio y oculta a la humanidad. Él temía el colapso de la economía mundial en todo el mundo si se conociera la verdad sobre Nibiru. Por lo que amenazó con atacar a Moscú con un arma nuclear si Gorbachev hablaba sobre Nibiru. Rusia no quiso entrar en la guerra nuclear, por lo que siguió las reglas del juego, dijo Stepanovich ex agente de la KGB. Stepanovich confesó que en 1992...